¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi destino Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Me gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Que hola raza Le doy a esta rola que ya se las había prometido Y que me han pedido varias veces De dos gotas de agua En sol Este Pues ahí cuando uno pone en el YouTube Dos gotas de agua La primera que sale que es una Chelo Una señora Pero pues Es mujer canta alto Ella lo toca en si bemol Entonces Pues para no estar batallando con la voz Que está muy alta La vamos a tocar en sol Trece mitonos más abajo Entonces Bueno Es La rola Para cantarla Tienen que irla mucho Voy a aprenderse la letra Porque está curiosa Entonces Si está complicadilla para cantarla No está No es de las más fáciles Que todo se repite Tiene ese chiste Que está muy bonita Entonces Ahí les va el quinto En sol En terceras En la segunda ¿Se acuerda? Esa es la escala que vamos a usar Aprendense la escala Como siempre les digo Entonces empezamos aquí En el séptimo trasto Para atrás Otra vez Por escala Entonces aquí En la tercera cuerda En el segundo trasto Y en la cuarta cuerda En el cuarto trasto Y luego las dos Y tres al aire Hasta acá Cinco La primera parte La segunda parte va a ser igual Entonces la primera parte Una vez suelta La segunda parte es muy parecida Esta es la segunda parte Hasta aquí vamos igual Entonces nada Entonces nada Esa es la pura escala Una vez la segunda parte Igualita La segunda parte es muy parecida Entonces la rola Casi todos los trastornos son diferentes Entonces por eso Hay que practicarla Y practicarla Bueno la rola va a ser pura primera Segunda tercera Sol primera Re séptima segunda Tercera va a ser do mayor Entonces Preparación Va a ser sol séptima Para bajar a tercera Entonces Empezamos Primera ¿Qué voy a ser contigo? Nos quedamos Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Cambio a segunda Entonces Oiganla Oiganla Y es más fácil Si ya la han oído mucho Y la han cantado mucho Porque Entonces tiene su chiste Segunda ¿Qué voy a ser contigo? Nos quedamos Mi vida ya es un martirio Parece ser mi destino Quererte sin descansar Primera Mi vida se está acabando Nos quedamos Y no quieres darte cuenta No más porque eres Preparación A tercera Me gusta verme Segunda rendido Primera Sabiendo que yo no pido Segunda piedad Clemencia Ni compasión Primera Sol mayor Dos gotas de agua Segunda Estalinas y transparentes Primera Son nuestras almas Segunda Tan iguales Y transparentes Diferentes Segunda Entonces ahí es igual Segunda Primera Segunda Primera Vamos De primera Somos dos gotas de agua Le damos Que no sabemos Preparación Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Primera Nadie en la vida Segunda Nos va a separar Entonces esta rola Está dificilona Por eso No me sale tan bonita Pero está bonita la rola Entonces no haces practicarla 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 Pero ya me están pidiendo Pidí 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 Que a qué hora La rola Entonces ahí está Entonces Así son las pisadas Así es el requinto Entonces cántenlo ustedes Espero decirlo Hasta luego